Cuando Manguaret aún no había hecho su primera actuación, en uno de los ensayos recibimos la visita de un compañero que después fue nuestro amigo, ha sido nuestro compañero de trabajo, ha sido nuestro profesor, ha sido un poco la luz que nos dio en el principio de nuestro trabajo, al comienzo, y después un poco un ejemplo a seguir no solo por nosotros, pienso que también es un ejemplo para todos los músicos, por su modestia, por buen músico, por altruista, nuestro hermano Frank Fernández. Por Guantálamo no andes, sin oír con atención, en el festival del son, al maestro Frank Fernández, su sonido que se sabe, ay, como el colibrí, sabe a monte, ajiquí, como un reto a lo imposible, por eso es inconfundible su piano de Mayarito. doce en Mayarito, Guantanamo no andes, por su хотите, llama a comienzo, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.